¡Oh, vale! ¿Qué pasó, Lidia? Un abrazo, abrigo, mamá. ¿Había visto, bien? ¡Uh! ¡Buenos días, argentinos! ¡Mis saludos cariñosos! ¡Resilación del orto! ¡Un abrazo caluroso! A todos los conocidos y a aquellos que no conozco Los invito pa' que sigan parrandeando con nosotros Yo vengo de la llanura con todo y tanto broto También me gusta, señores, un pasaje lastimoso Saben que el marquitimiento se parece muy sabroso Y yo mientras que le canto me siento muy orgulloso Para la dama presente, mi saludo es cariñoso Diciéndole en este mano que yo soy muy respetuoso Y las mujeres de esta vida son los demás hermosos Por esto vamos a brindarle un aplauso Bien, gracias ¡Vamos, vamos, 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 vamos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!